Básicamente, cuando no hay nada que criticar, no hay nada que criticar, en verdad criticar no, sino que tratar de ayudar es lo que hacemos acá, más que hacer una reacción. Primero por demutear la televisión y pensar por ti sin ser crédulo, tengo varias operaciones pendientes, yo todavía completo cada una sacando lo físico, y tampoco uso el término de sabiduría para saber qué hay dentro de cada círculo. Formo palabras creando vínculos, luego desarrollo este léxico, obvio que a sus comentarios me puse a cubierto para hundir la cubierta de los supuestos músicos. Que soy yo, te diría que nadie, si no me lo grito solo pa' evitarte, no me complico en explicarte, el arte de fluir en un ritmo de lo vivido en partes, sentimientos inauditos y asaltantes. A esa banda que estoy subiendo solo me lo propuse, apenas tengo apoyo y nadie que me escuche, esa barra que la interprete las cruce, me tomaré un mate y volveré a darle lumbre, que se acostumbre, que se acostumbre. Una familia guerrera que se aguanta mi cabeza, eso es mucho más de lo que valdría la pena, no sé qué harían si yo antes me fuera, peleo con mis enfermedades pa' que no suceda. Mis barras son más fuertes de las que se esperan, el que se desespera es manejado por su crudeza y hace que pierda los ojos, probando una cucharada de lo que interpretan. Digo lo que creo, entender se ve que cuesta, hago estar arriba, bajo esa tormenta, una masa me salva de ahogarme con ella, pero hasta que pienso en sus besos y muero de vuelta. Siente el bueno de vuelta. Se viene ese Ken durísimo ahí, Ken y yo no, lo sospeché de un principio, pero te mandé mi trema, pero creo que hubo un error y te lo envié dos veces. No hay problema hermano, ahora me fijo. Eres auténtico, aguante los mates del Ken, Ken MC se va a acaparar el directo. Ken MC, muy bueno amigo, la verdad que te felicito, me gustó el track. Hay que tener cuidado cuando pones dobles voces, que vi que tenía doble voz en casi todo el track, de tratar de coordinar bien eso. Sentía algunas partes que estaban medias desparejas, pero es un pequeño error que en realidad no afecta mucho, pero sí me di cuenta yo como productor de ese detalle. Ya lo veo ahora el Ken sonriendo atrás de su pantalla. Soy yo Ken por las dudas, CRP y etcétera. Gracias amigo, muy buen track, amigo, te felicito. Sincroniza bien esas voces bien perfectas que te van a quedar, te va a quedar una bomba. Pero me gustó también mucho el video. ¿De dónde sos amigo? ¿Sos de acá a Uruguay? Que te vi que estabas con el mate ahí, ATR. Me imagino que sí. Si sos de Uruguay amigo, contame de dónde sos por ahí.